Momentos icónicos en la historia del videojuego Kratos le revela a Atreus su verdadero nombre Durante toda nuestra aventura, Kratos le va enseñando a su Boy Que la vida no es color de rosa y que él no es un simple humano Sino el hijo del mismísimo dios de la guerra Pero cuando el jugador se cae detrás Es cuando nos enteramos la identidad real de Atreus Y es que Kratos cuenta que inicialmente Su madre quería llamarlo de otro modo Quería llamarlo Loki Seguramente en Ragnarok veremos como sigue esta historia Y si al final se vuelve presidente o no Ah no, ese es otro Loki Momentos icónicos en la historia del videojuego El inicio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Son muchas las aventuras que vivimos en los olorosos zapatos de Link Pero sin duda la más legendaria día de hoy es Breath of the Wild Y esto lo supimos en los primeros minutos del juego Donde se lleva a cabo el que se conoce hoy en día como el plano Breath of the Wild Donde queda ante nuestros lagrimosos ojos Un inmenso mundo abierto totalmente libre de explorar a nuestro antojo Desde la angosta cueva y al ras del suelo A la inmensidad de Hyrule Suficiente como para hacerte cacona Momentos icónicos en la historia del videojuego El destino de Aeris en Final Fantasy VII Freud dijo alguna vez El que no quiere a Aeris no quiere a su madre Y es que desde su aparición al principio de Final Fantasy VII Aeris supo llegar al corazón de todos los jugadores Con una personalidad dulce y calmada Pero con un carácter que te caga palos, eh Por eso cuando Sefirot Le enserta toda la Mazamuna en la espalda Todos nos quedamos hechos bolita en una esquina Esperando que todo sea una asquerosa pesadilla Pero no, nos quedamos sin la Healer Momentos icónicos en la historia del videojuego La revelación de Samus Aran En una época en la que todos los héroes de acción y videojuegos eran hombres Llegó Metroid para sentarnos detrás de Y es que luego de pasarnos el primer videojuego Se nos revelaba que bajo el traje de Metroid Y detrás de todas las grandes hazañas que hicimos durante el primer juego Estaba una mujer Samus Aran Esto, allá por 1986, toma a muchos jugadores por sorpresas A Amus fue también recibida que su legado continúa a día de hoy Siendo uno de los personajes más importantes en la industria del videojuego Momentos icónicos en la historia del videojuego La lucha contra Red en Pokémon oro y plata Luego de reventar a palos a la Liga Yotor El Pokémon oro y plata Nadie se imaginó que la aventura Pokémon podía continuar Y es que cuando volvés a tu casita El profesor Elm Te da un ticket para el buquebus Que te lleva ni más ni menos que a la región de Canto Donde transcurren las aventuras de Pokémon rojo y azul Para enterarte que ahora Tenés que vencer a los gimnasios y a la liga de esta zona Y por si fuera poco Al final del camino Te espera el combate más difícil y épico de la historia de Pokémon Un combate contra el primer protagonista de la franquicia Red Momentos icónicos en la historia del videojuego Las escaleras en Metal Gear Solid 3 Snake Eater Una de las escenas más icónicas del Metal Gear Solid 3 Snake Eater Es la famosa escalera hacia las montañas de Krasnorshu ¿Cómo se dice? Y es que Kojima decidió que esta escalada Dure unos largos dos minutos Mientras la hermosa voz de Cynthia Harrell Canta el tema principal del juego Un hermoso momento de tranquilidad y reflexión Que llega para bajar la adrenalina luego de la batalla contra The End Uno de los mejores jefes de los videojuegos Pero eso lo dejamos para otro video Momentos icónicos en la historia del videojuego La definición de locura en Far Cry 3 Far Cry es una saga de renombre que encontró su punto más alto en su tercera entrega Variedad de misiones, un agradable mundo abierto Y principalmente un excelente villano Y es que Buzz Montenegro se quedó en la memoria de todos los jugadores Incluso más que nuestro insulso protagonista Y una de las escenas más memorables es cuando nos da la definición de locura Esta escena deja al descubierto no solo la gran actuación de Michael Mando Sino la tensión generada por un villano excelente Que dejó la vara demasiado alta para futuras entregas de la franquicia Y este que ne Momentos icónicos en la historia del videojuego La escena de la jirafa en The Last of Us En un mundo post apocalíptico Donde los humanos luchan entre sí en vez de ayudarse Donde constantemente hay que escapar del peligro Nos topamos de frente con uno de los momentos más emotivos en un videojuego Un golpe de nostalgia e inocencia En el que nos cruzamos con una jirafa que simplemente pasa por ahí sin joder a nadie ¡Shh! Al final de la secuencia Joel y Ellie se quedan viendo el paisaje y los animales Y es el jugador el que tiene el control Sabiendo que basta con un simple movimiento del stick para volver a la dura realidad Momentos icónicos en la historia del videojuego Link y la espada maestra en Ocarina del Tiempo En todo juego de Zelda el momento de obtener la espada maestra es sumamente épico Pero en este caso vamos a enfocarnos en el momento icónico que fue obtener esta espada en Ocarina del Tiempo No solo fue la primera vez de ver este momento en 3D Sino que significó abrir las puertas al reino sagrado Permitirle a Gannon tomar la trifuerza Y dejarnos en un letargo de varios años para despertar siendo adultos y con el pueblo chopelota Un quilombo de la gran siete, Sermo Momentos icónicos en la historia del videojuego La conferencia de Sony en el E3 del 2015 El E3 siempre fue un momento de jolgorio para el espectador ansioso de esos anuncios Que te dejan con el pantalón lleno de chocolate Pero Sony en el 2015 se pasó un poco de vivo Fua, Sony Y es que sin vaselina arrancó su conferencia mostrando el The Last Guardian Fichín que llevaba en desarrollo como 6 años, creo, un montón Luego se anunció el Horizon Zero Dawn con una muestra de su poderío técnico El Bunker Pani te anunció en el Shenmue 3 ¿Qué? Gameplay de No Man's Sky y Uncharted 4 que dejó a todos con ataques de asma Luego de que la gente ya estaba en el piso pidiendo ayuda Y en medio de todo ese despelote llegó el momento más destructivo de la noche El anuncio del Final Fantasy VII Remake Sin duda una de las mejores conferencias en la historia del E3 ¡Suscríbete al canal!